¡Miren quién se puso su pijama nueva! También Oli se puso su pijama nueva. Y aquí están los regalos para Julie de su cumpleaños que no habíamos abierto. Este de aquí se lo acabo de envolver. Es el besito que le compramos en Walmart. Espero que le guste. Javi apaga el pele. Se va a enojar porque le acabamos de prender, pero... ...por hasta que me lo aclarga los dos, que tiene que contentarse. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no tienes que tenerlo! ¡No! 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 ¡No es mi vida! ¡No! 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 ¡No hay manera de pijárselo duro ahí con la lámina! ¡No! ¡No! ¡Que se quiebre nada más! ¡O te paso el soso! Amiguisimos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda el chilango. Andamos por acá, amigos, el día viernes, trabajando duramente y... No sé si... Bueno, ya saben que tiramos el storage que tenemos allá atrás. Y... Bueno, ahorita ya le puse todo el siren, ahorita les enseño. Lo que pasa es que ya voy a ir a un mandado. Ya más que los quería saludar antes de irme. Por acá, miren, ni habla. Ni habla. Estos perritos los acaban de bañar ahorita. Sí tengo todas las aburillas. Esperamos que se me caiga algo de la boca. Sí. Pero no saben que ahí no cae nada. Ni lo más mínimo. Eh, se cae algo y te peleas con ellos así. No es cierto. ¡Hola mis hermosos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nosotros estamos muy bien. Solo que por acá está como nublado. Al parecer hay amenaza de lluvia o algo así en el tiempo. Estaba viendo de que... Parece que va a llover. Entonces el chilango anda allá afuera. Ha dado todo el día hoy. Poniendo lo que faltaba de lo que viene siendo el siren allá afuera. Lo que cubre la casa. Y ya les faltaba. Ese era la última parte. ¿No? Entonces... No se habían dado cuenta que... Que parece que va a llover. El cielo se está nublando. Y... Este... Van a tener que... Va a tener que sellar todo ahorita. Y me estaba diciendo que posiblemente tengan que ir a la tienda a traerle algo. Y... Entonces empezaría a llover por la noche. Y todo el día mañana va a llover. Así está la situación por acá. Y... Quería enseñarles esta ropita del bebé que le compré el otro día porque... Ya no se las enseñé. Esta mañana... Bueno, este día en sí ha sido un poco de locos. Este... Estuve bañando a los perros. Limpiando por aquí y por allá. Ahorita voy a limpiar el cuarto. Fue uno de esos días en los cuales como que me... Me pasa a mí de vez en cuando. Que cuando me siento como muy estresada. Muy... Fuera de onda. Así extraña. Lo que hago... Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces... No sé qué hacer. No sé qué es lo primero que quiero hacer. Y entre que Ulises está aquí. Jalando la casa. Y que me siento como que... Estamos encerrados nada más. De verdad como que me empiezo a frustrar. Como que digo... Ay ya. Que se acabe todo esto. Porque en verdad me... Me desespero ya. O sea... Ya como que ha sido mucho tiempo. Y todavía falta. No, no... No es como que ya terminamos. Pero... Bueno. Entonces cuando estoy así. Lo que hago... Es que me pongo a limpiar. A limpiar. A limpiar. O sea... A levantar. Como hoy me... En cuanto me levanté. Me levanté a limpiar. Les hablo a los perros. A bañarlos. A ocupar mi mente. ¿No? Ahorita ya andan limpios. Y... Este... Los he soltado. Y por toda la casa han andado. Y vigilándolos mucho. Porque... Obviamente... Los perros machos tienen un instinto que... Que me choca mucho. Saben. Que... Me molesta. Y es que tienden a estar marcando territorio. Tipo pues... Orinan. Pero no... No es que orinen. Porque son como 3, 4 gotitas. Y ya. Y ya. Y quieren estar marcando todo. Y como prácticamente. La casa. Es un lugar nuevo para ellos. Es un lugar. Que no han... Como quien dice. Visto antes. No han estado. No están familiarizados. ¿No? Con el lugar. Alzan la pata por todos lados. Entonces todo el día. No. Y no. Y no. Y bueno. Así han dado todo el día. Pero... Lo que son. Oso y peluche. Ellos los puedo sacar. Conmigo. Sin correa. Y no se van a ningún lado. Pero lo que son. Chantel y Pantera. Pantera. Un poco. Pero también. Como que. Se le va la onda. De repente. Y Chantel esa. Tiene que traer correa. Porque si no. Ella se va. Se va. Y no la detiene nadie. Hoy Chantel. Después de bañarla. Me di cuenta. Que le estaba saliendo. Como un moco. De su parte íntima. Y no se. Como que no se. Si son señales. De que ya pronto. Va a dar a luz. O si simplemente. Es parte del embarazo. No se. Entonces. Estoy como muy pendiente. De eso. Y ya. Este. Queremos comenzar a prepararles. Pues su lugar. Donde van a nacer los cachorros. Verdad. Pero bueno. Ya me dejó de tanto. Bla bla bla. Y les voy a enseñar. Las prenditas. Que le compramos. Miren. Este. Está súper bonito. Trae su. Su. Cuellito. Así. Aquí. Trae. Como un tipocito. Y este. Viene. Con este pantaloncito. Que linda. Que linda. Cotita. Ok. Luego le compre. Esta. Que es para nadar. Esta. Es de nueve meses. Para el tiempo. Porque lo van a hacer. En marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Como para agosto. Va a tener como cinco meses. Yo creo que esta ya le va a quedar. Dice que es para nueve meses. Pero por ejemplo. Julia. A los seis meses. Yo utilizaba ropa. De nueve meses. Doce meses. La chiquita. De seis meses. Ya no le quedaba. Entonces. Le compre esta. Para ir a la. A la playa. A la piscina. Que no se. Verdad. Si lo vamos a meter o no. Va. A disfrutar. No. Le compre también. Este. Que es como un tipo. Suéter. Pero ligerito. Este es de cero a tres meses. Se me hace súper lindo. Dice hello. Y aquí tiene como unas tipo. Nubes. Mira. Súper lindo. Ay. Hoy también. Amigos. Hoy también. Empezaron desde las siete otra vez. A pegarle a la pared. Va. 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 Ay. Qué horrible es eso. Qué horrible. Nunca lo hagan. Bueno. Y algo así como que. No sé. Ando como rara. Tenemos por acá otro pantaloncito. Esos me gustan. Son como tipo. Jogers. Luego están así como. No sé. Me gustan mucho. Y delgadito de los. De los piecitos. Este venía con este. Era un set de dos. Este trae. Tortugas. Lamas. Zorros. Parecen. Unos pajaritos. Esta es de la línea. Cat and Jack. De. Target. Y también es. Cat and Jack. Y trae como unos puntitos. Así como. Háganse cuenta. Como si lo hubiesen. Hecho así con pintura. Y le hayan quedado. Los puntitos. Así de diferentes. De amarillito. Azul. Rojito. Está bonito. Este. Este set. Viene con tres piezas. Es este. El onesie. De manga larga. Con gorrito. Este pantaloncito. Este es. Este es newborn. Se me hace que este es el que va a usar. Para quizás. Para salir del hospital. Todavía no sé. Este es newborn. Está pequeñito. Pequeñito. Miren. Trae un osito. Y viene también con esta. Que es como un. Como una sudadera. Como un tipo suetercito también. Con su osito. Está súper bonito. Este es el set. Que es de tres. Que les digo que viene junto. Y. Por acá. Este. Que se me hace súper lindo también. Supuestamente es de recién nacido. Aunque se me hace medio grande. Viene con este pantalón. Estos. Ajustadores. Algo así. Y. Y esta de manguita larga. Y me dijeron. Me aseguraron de no comprar cosas. Como que muy abrigadas. Porque van a ser obviamente. En. En marzo. Pero en marzo. Todavía está un poquito fresco. Todavía está como un poquitito fresco. Un poquitín fresco. Pero este. Marzo. Abril. Mayo y junio. Ya empieza a ser. Este. Un poquito de calor. Yo creo que. La ropa de tres a seis meses. Definitivamente. Va a ser. Más fresca. Y. De todas maneras. Un recién nacido. No se le saca tanto a la calle. Estamos más adentro. O sea. Se hace calor. Vamos a prender el aire. Y tiene que estar un poquito abriguito. Porque ellos son. Más sensibles. Y les da como frito. Y pues. Esto es lo que hemos comprado hasta ahorita. De cositas. Para el bebé. Nada más son unas cuantas prendas. Pero pues ya. Tenemos ganas de. Bueno. Tenía yo ganas de comprar algo. Porque. Para que se me quitara la tentación. No. Y. 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 Les queríamos enseñar. de todo este lado de aqui atras ya le pusimos el siren nuevo pusimos esta moldura y la de arriba ahorita yo creo que no me va a dar tiempo de ponerlas en las orillas que son las que cubren aqui y aqui lleva una doble aqui estas molduras son estas lleva estas aqui en medio y la lleva doble bueno es el diseño que le estamos dando nosotros y bueno aca tambien lleva otra y aqui la lleva de arriba asi para que le quede todavia el estilo de traga no para que si que piensas tambien le quiero meter a una bar ahorita ahorita me tengo que apurar a ver las policialistas del agua esta noche ya anunciaron lluvia entonces tengo que sellarme con estas uniones y y si no yo se que en todas maneras no se mete esto lo hacen asi de una manera que si tu lo haces bien y le pones el papel o el plastic o atras digamos se mete aqui el agua se escurre por el hume por el hume por el hume cae para abajo nunca se va a penetrar el agua con el papel negro ustedes vieron le pusimos ese papel lo que sea con el agua se va a penetrar de todas maneras para que no ande el agua ahi adentro pues le sellamos miren esta ventanita le falta poner la moldura alrededor y esa moldura es la que le sella la caida del agua este mas que nada abajo verdad pero bueno ahorita le voy a poner un pedazo yo creo aunque sea un pedazo aqui que entre aqui abajo porque si se dan cuenta aqui es donde entra el agua no podria entrar verdad en esta rendija entonces la moldura sale asi y cae para abajo y se se le sella bien por abajo y por arriba entonces ya no entra el agua por aqui osea que como que se meta asi el agua verdad pero bueno tambien miren como tengo aqui ese era el piso de la casita del del chef ese que había aqui mañana quiero quitar estas plantas amigos esta esta planta y esa planta y esa planta yo creo oh y este arbol tambien mira este arbol esta todo seco esta todo apolillado esta todo seco no no tiene vida no tiene nada entonces pues ya se va para empezar a para que quede mas limpio verdad y bueno miren aqui tengo esa esa moldura que la puedo poner aqui aqui abajo mira esta es la que le da la que le hemos estado poniendo a las ventanas y le da bastante buena vista la voy a hacer de una vez ya les enseño a ver hasta donde me alcanza porque no no creo que me alcance para toda bueno amigos miren ya le puse la primera moldura ahora le voy a poner nada mas este no mas me alcanzo para un lado se lo voy a poner aqui aqui de este lado como ven se lo voy a acomodar alla abajo para que entre bien ahi se la voy a poner amiguisimos ya me ganó la luz ya ahorita se alcanza a ver clarito pero es la ultima luz ya del dia miren lo peor de todo es que al parecer ya se viene el agüita bueno en la noche esta programado como para las 11 o 12 de la noche que va a empezar a llover miren asi quedo aqui atras les dije que le iba a poner la moldura a la ventana pero solo me alcanzo para esos dos pedazos miren este pedazo de aqui y este de aqui y este de aqui arriba pues ya ven la diferencia miren como se ve feo ahi y la moldura le da otra vista verdad entonces pues ni modo le alcance a sellar ahi tambien miren en la orillita toda esa orillita ya esta sellada por si llega a llover este ya no se nos va a meter el agua y se lleve las uniones de de las hojas porque estas no hay unas que son como de carton y traen para que se ensamblen y no ocupan mucho pero estas esas no traen esto entonces pues yo se que se ve feo ahorita el silicon pero ya cuando cuando le pintemos ya no se va a notar verdad es preferible que se vea ahorita que se vea feo pero que quede bien sellado verdad que se mire mas o menos y que de la manera ahora se este como trasminando el agua y bueno ahorita voy a empezar a levantar miren tengo un desastre por aqui todo esto le tengo que dar una levantadita porque como les digo viene el agua y mas que nada la herramienta las molduras todo esto se alcanza a mojar lo tengo que hacer mas para alla a modo de que no le caiga el agua así es de que bueno amigos lo voy a seguir dando por aca hasta que de tiro ya no se vea nada o que me gane el agua entonces si ya no voy a poder hacer nada de verdad que les juro que yo por lo general detesto la propaganda cada que me llega esto ahhh lo tiro la basura pero no se ustedes bueno es que a mi me encantan los huevos asi yo se los he dicho muchas veces pero se ve tan rico miren este pan abajo el jamoncito los huevitos estrellados ay no que rico se ve eso se me antoja pero igual es yo siempre estoy pensando en comer amigos igual es el embarazo que se yo pero esos huevos se miraban ricos les queria comentar como va el ajuste por aca en la casa estoy lavando ropa por lo menos un dia si y un dia no cuando me tardo mucho lo maximo son 3 dias que no lavo ropa pero a veces lavo hasta todos los dias osea de preferencia una sola lavadora que no se me junte la ropa que no tenga que doblar mucho este a veces cuando lavo unas 3 lavadoras o 4 es porque lavo una vez también las cobijas de la cama las estoy lavando seguido ahorita también por lo de los ay me quiero fumar por lo de las liendruscas y los piojuscos bien bien seguido ahorita y ayer ya ni alcanzamos a salir los regalitos de las julitas se nos hizo tarde pero uy hoy sera el dia igual ya ni les dije ni tenemos ropa aqui tanta porque asi ya que fuimos al storage todavia no logramos traer toda la ropa que este necesitamos porque como vieron hay cajas arriba cajas abajo no se sabe realmente YOLI no se sabe realmente donde estan bien las cosas y ahorita pues seguimos reutilizando ropa mas que nada los niños porque la ropa de ellos es la que esta mas escondida no se donde fue a quedar de verdad ya no se donde maravilloso y tieneכ oi estas ventana or de la noche pero y ya se me fue la luz miren ya fuera ya está oscuro No sé, ya no se mira nada Pero tengo esta persiana Que ya tiene días aquí Que la habíamos traído Y la voy a poner Porque esas cortinas La parte de que se arrastraban aquí bien feo No ¿Cómo les explico? No lo acasan a cubrir bien Se acasa a ver para adentro, ¿verdad? Y entonces me estaba diciendo Ebel que quiere ver la manera Y a ver si conseguimos unas persianas También para esa ventana Porque también se transparenta demasiado Entonces dice que ahorita A ver si queda Y de una vez le voy a quitar este papel Este papel que ya Que decía que eran nuevas Pero ya no son nuevas ¿Verdad? Ebel Yo que ya no son nuevas, ya las usamos Hay que quitarles ya el papel No, a ver que se quede Después de un año Hay que se quede para cuando la vendamos Miren, le acabamos de poner la ventana Y los testigos Les vemos Amiguisimos Ya puse la persianita Miren, se ve Se ve chida, ¿verdad? Y fue una Pero Ya llegando abajo Ya se ve triste Se ve total Se ve triste Esa persiana No nos quedó amigos No le medí lo de abajo No sé qué hacerle No le medí la altura ¿Qué persona va a comprar un poco? Yo pensé que sí Que pender Pero no Tú y yo no nos hablamos así Este, miren La verdad que se ve bonito Y ¿Cómo se llama? Si le puso unas molduras alrededor Se miraría bien chido Pero no quedó Así es de que Esta la vamos a vender Y estaba buscando En la aplicación, ¿verdad? Ustedes saben que la mayoría O algunas de las cosas Las hemos conseguido Por medio de la aplicación Tratando de conseguirle El mejor precio Y que estén nuevas O seminuevas Así, ¿verdad? Entonces estamos buscando Una persona Que tenga De estas cosas Pero que no estén Sacadas Y que nos den La medida exacta Ya esta me la puedo regresar Ya en la tienda Porque la corté ¿Verdad? O te animaría Que pueda llevarla a cambiar ¿No? Ya no queda ninguna Y que sea Está malo para comerla No Ya no hay Y bueno Ahorita Nos vamos a ir A comer un pozolito Amigos Está haciendo medio Un poquito de frío Están diciendo Que va a llover Y que no sé qué Así es de que No, no están diciendo Va a llover Ahora sí Se acerda a 70% Sí, hoy y mañana Amanecer lloviendo Todo el día va a llover mañana Sí, no hombre Ya estuvo que descanse Ya estuvo que nos empiernamos Ya estuvo que se te hizo La empiernada La cuchareada Sí Para cucharear Para cucharear a gusto A gusto Sí Ando por acá en Walmart Vine a comprar un poco de comida Este Y Cosas para limpiar El baño En realidad Acabamos de pasar a comer Ando empujando el carajo Acabamos de Acabamos de Acabamos de pasar a comer algo rapidito Aquí donde nos gusta A comer pambazos Y Este ¿Qué pasó? Y Quesadillas Enchiladas Eso es súper rico Pero Había muchísima gente Hoy no había ni dónde sentarnos Entonces Como que nos dio pena Grabar con tanta gente Amigos ¿Ustedes creen? Así es que le dije Ulises Martín Miren Voy a llevar cereal Para los niños Llevo Carnita de res Llevo estas para hacerles unas hamburguesitas Voy a comprar El pan Llevo pechugas de pollo aquí Estas siempre Sacan de apuro Y se descongelan Súper rápido No lo van a creer Pero En las cosas Tengo empacadas En el En el storage Tengo cajas de esto De Pancakes Ay Dios mío Y Ahora tengo que comprar Porque están allá Ya cuando las Agarre Seguramente Ya van a estar Vencidas Así que no se puede llevarme Pancake Complete Extra fluffy No hay de Aquí no venden de ¿Cómo se llama mami? ¿Loca? No No sugar No Los de Blueberries No los tienen No voy a llevar este Dice que son Extra fluffy Que se van a Súper inflar Usualmente cuando son Extra fluffy Les como un poquito Más de agua Así la mezcla No se hace tan gruesa Se hacen así como Bien gruesos Porque en realidad no No me gusta mucho ¿Fluffy? Se hace muy grande Sí se hace muy grande Y no nos gusta Porque Cuando te lo pones En la boca Casi no puedes Como mastícarlo Sabe como mucha Masa Sí Oh my god Miren la ropa Que tienen para niñas Aquí en Walmart Está preciosa Miren estos Jackets Con estos vestidos Están preciosos Están preciosos ¡Oh wow! Para Tizzele Mami Esto es muy bonito Pero no está muy grande Es tu hija para ti Yo lo veo muy grande Que no estabas en el carro Tú Una nueva modalidad Para zafarte De tus rollos Que no Según yo Deberías de ser Como Diez Doce Qué lindo está este Miren con Mimi Oh I love it I want this one ¿Puedo tenerlo? Tú quieres todo Que barbaridad Miren los emojis Miren esos están a 14 Para ti A ver este Debería ser tu size They're super soft They're changing Right Oh Qué lindas Estas son pijamas Mami ¿Pijamas? Sí ¿Cuánto cuestan? Vamos a ver Pijamas Oh Kind of nice Right They're really lovely They're really lovely Miren Estas son más bonitas Estas cuestan la mitad Del precio 5 5.74 Estas cuestan 13 Menos Estas están más bonitas Mira No te gusta esta Mira qué bonita Wow ¿Esta puede ser para mí? ¿Esta es para mí? ¡Yay! ¡Soy a lo amable! Sí, pero esta no ¿Esta no? Mira, te puedo comprar ¿Qué? Una de estas Una de estas y una de estas En lugar de esta Esto es inteligente amigo Porque con el precio de una Mejor compro dos Y le quedamos para dos noches Toco para dormir resistente a llamas Mira aquí hay pantalones Oli, ¿no te gusta este mi amor? Mami ¡Mami! ¡Mami! ¡Aww! ¡Qué hermoso! ¡Esto puede ser para Jordi! Creo que... Ok, agarra una de cada una Mami ¿Esta es la blusa? Sí, a ti te encanta todo Hija, tú eres como yo Miren Aquí Las niñas No creo que Jamás en la vida Van a tener suficientes leggings Yo a mis hijas Les pongo Mucho Como ahorita trae Oli Un legging Trae este legging De corazones Y esta blusa Que es como Sin nada Que la compré aquí En Walmart Me costó como Dos dólares Mira mamá Este es el Socto Entonces Como les digo Leggings Nunca son Demasiados Especialmente Si les compras Blusas así Que no tengan Nada de diseño Pueden ir con estas Por ejemplo Porque son bien combinables Bueno A mi punto de vista Estas que parecen Tipo jeans De esta ya no hay De la talla de Oli Porque son Pues como parecen jeans ¿Verdad? Aquí hay siete ¿Qué size they have? Ya no hay size Es porque People thought These were cute Ah pues entonces Agarra una de tus Size hija Porque si no Luego no te va a quedar Mami si me va a quedar Ok I'm gonna try it Nope Encontré muy poquitas De la talla de Oli De hecho Se llevan Todo lo de las chiquitas Ni modo Llevaremos esta Y Oh acá hay más This one could be for Julie It's fluffy ¿Le quieres regalar Esta bolsita a Julie? Sí Ok Dale Se la vamos a poner En sus regalos Ahorita que los abra Ok Ok I got it Una negra Después de nuestro Pequeño desvío En la sección De moda De niñas Yo paso a retirarme Y mis hijas Se quedan Vénganse No, no, no Ya Ya les agarré Miren 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 Cada que vengo Les agarro algo A ver Y ahí Así que Ya Ya este Dense por bien servidas Ahora Ahora vamos a buscar algo Para que se pongan A limpiar Andale Ah Pupa Brasile Esta bella ahí Mami I need more calzones I need more calzones ¿También tú ocupas? ¿O ocupas más calzones? Sí Esos no te quedan Son talla 8 Tres talla 4 Oh Espérame No, si desde chiquitas Empiezas amigos ¿Qué ocupo esto? ¿Qué ocupo aquello? Lavar el baño Como que está muy suave Esto Pero la otra Esta está muy dura Dice que es como para atrás Mami I found my age I'm four This is six Six Ayúdame señor Ayúdame ¿Qué size son estos? 30 ¿Y tú cómo sabes que este es tu size? 30 Porque los otros están muy chiquitos ¿Sí? Sí Sí, ese me queda más Ok Esos son size 6 Tú eres size 4 Te la ayuda En realidad por lo que vine aquí Es para comprar algo para limpiar la taza del baño Todo esto no es la primera parte de la lista Así que me estoy retrasando aquí Una cosa que he notado Es que el piso este cuando lo limpio con panzol ¿Ok? Siempre me ha gustado limpiar con ese Pero No sé ¿Qué está pasando? No me gusta como deja el piso O sea Sí lo limpia Y huele rico No le pongo cloro Nada más que el puro panzol Se lo dejé de poner Desde que una persona me dijo que El cloro lo maltrataba Entonces Este Dejé de usarlo Pero aún así no me gusta Como se queda como cenizo O sea No brilla El piso en sí No es para que brille Pero tampoco es para que se vea cenizo O sea Es un piso Mate Por así decirlo Pero Queda como cenizo No me gusta Si alguien me puede recomendar algo para limpiar el piso Que se vea No se vea brilloso Pero tampoco se vea cenizo Que se vea normal Que no se vea feo No sé si ustedes sienten lo mismo que yo Pero cuando yo veo una cosa de esas Que según es para limpiar el baño Y está así negra Yo siento como que el líquido va a ser negro Que este es el aizol Este está muy económico Por unos 76 los dos Pero yo confío mucho en El cloro Díganme ustedes También este se ve bueno Miren Pero usarlo este no está mal No voy a llevar este No funciona Está barato Por ahí en la tele Como que le dé algo para limpiar el piso Algo no Voy a probar algo nuevo En lo que es algo Me recomiendan Que salga bien Esto yo lo veo igual Fabuloso Fabuloso Pinoleno No veo Este me da asco No sé por qué Cuando lo uso Siento que me quiero vomitar O sea No es mala onda Como que los químicos Me provocan algo Supuestamente que Deberían de estar libre de amonía Porque el amonía Es lo que los hace Justamente Ese que está aquí No tiene amonía Mamá Mamá Yo creo que este va a ser Mamá Me quédeme ¿Qué pasó? I want this for me Mi amor Tú quieres todo Por favor Ten misericordia De tu madre Entonces este Yo creo que va a estar bueno También Porque este Es Mr. Clean Este es Mr. Clean It does not contain Miren se me cayó la uña Bueno no se me cayó Se me quebró Y me la terminé arrancando Dice No contiene clorio Ni amonía O sea bleach Clorin O amonía Supuestamente el pain sole tampoco A lo mejor ocupo con amonía Ya me quedé más confundida De lo que estaba Bueno Vamos a probar este A ver qué pasa Miren qué bonito ¿Y eso para quién sería? Mami Put a baby In your pot Tommy ¿In mi qué? ¿In mi panza? Sí Miren Cosita linda Divina Awww Put a baby boy ¿Cuánto cuesta? Look mama Oh wow Le vamos a agregar este A sus regalos Del día de hoy A la Julie Me va a encantar Porque es la Mimi Ya nos vamos Llevamos aquí Suficientes cosas Para limpiar Algunas para comer Oh Abby faltó El pan para las hamburguesas Hija La tuvieron ahí Ni la jugaron Me, me, Nathan Nolly We always In the family room When we were bored In the kids room We got the Barbie house And we played Barbies and Spiderman Sí, no, no Sí, no te entiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te van a pegar los pies O sea, vi Aquí todo el mundo Se pone eso Por cierto Era un consejito Que les quería dar Yo sé que en Halloween En Navidad Uno agarra Y se pone Espérame, mi amor Ya van a cerrar la tienda Uno agarra Y se pone gorros Este Máscaras No, mami Voy a buscar el melter Y todo eso Ajá Y Y ahí es donde Pueden haber piojos también Si una persona Se lo acaba de quitar Y se queda uno ahí Les puede caer encima Así como si nada Tomen nota Estoy buscando Un wax warmer Uno bonito Pero parece que solamente Tienen este No está feo, ¿verdad? Pero No sé si Sí, mi amor No sé si Es exactamente Lo que quiero Para la casa Aunque está bien Barato Mira Seis dólares Yo creo que me voy a llevar ¿Cuál será mejor? Este que está Como más Oscuro O este que está Más claro Creo que me voy a llevar Este por mientras Me voy a poner por ahí Por donde tengo La Oh, miren Acá hay más Oh, acá hay más bonitos Toma Miren Este es muy bonito Oh, disfruta Este Enjoy Los pequeños Este es Tío Es muy bonito ¿Qué es esto? Sentence Full size Blessings Hope Hope and fate Este está bello Disfruta las cosas Pequeñas Pero este está más bonito Me gusta el diseño Y por allá hay más 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 Y me parece Que este Es ese Ah, yo creo que me voy a llevar Este Oh, miren El elefante Por Dios Que cute Pues lo que voy a hacer Es me voy a llevar Este Para la cocina Y Aquel más baratito Para el cuarto Que nos agarra la lluvia My beautiful friends Habían dicho Que iba a llover Bueno, no habían dicho El tiempo en mi teléfono O en los teléfonos Decía que iba a llover Hasta las 2 de la mañana Pero pues son las 11 Y decidió llover hasta ahorita O sea, de la lluvia Y nosotros andábamos en la calle Y entonces Que empieza a llover Y tenemos unas cajas aquí atrás Que no hemos bajado del carro Y ya cuando salgo de la tienda Es el servicio Que está lloviendo Que se nos está mojando Todo Y yo, óyeme Yo estaba allá adentro Yo ni en cuenta Con que estaba lloviendo Mamacito Entonces, este Que ahí en la casa Hay unas cosas Que se nos está mojando Uh, uh, uh Hasta por eso tengo ¿Cómo lo ven? Seriedad absoluta, eh Seriedad absoluta La cuestión es Que traemos garras Zapatos Pero lo que más le duele Yo creo que vi en una caja Que dice Zapatos nuevos Ulises Yo creo que eso es Lo único que le interesa De ahí todo lo demás Que se moje Que se moje ¿Verdad? No, no, no No habla del chilango Chilango, háblanos Háblale a ellos Ellos se merecen tu respeto Sí, pero no me estoy molestando Para los que no veo Amigos, cambios Bueno, el chilango Viene de mal humor Porque empezó a llevar Y es mi culpa, ¿ok? Por favor, si andamos por acá En la casa Y el pilla Miren quién se puso Su pijama nueva También donde se puso Su pijama nueva Sí Aquí están los regalos Para Julie De su cumpleaños Que no habíamos abierto Ese de aquí Se lo acabo de envolver Es el besito Que le compramos en Walmart Espero que le guste Javi apaga la tele Se va a enojar Porque le acabamos de prender Pero Ahorita que ve los regalos Supongo que tiene que contentarse ¿Dónde está Yuyus? ¡Yuyus, mi amor! ¡Tus presentes! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Juli, vente por acá, mami! ¡Vente por acá! ¡Siéntate aquí, mi vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible, estúpida! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ella quiere abrir el grande! ¡Este, mami! ¡Ábrelo! ¡Open it! ¡Open it! ¡Open your present! ¡Ya viste, mi amor! ¡Es un vestido, mamacito! ¡Todo tu vestido! ¡Ah, ¿qué es? ¡Este, mami! ¡Este! 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 ¡Open it! ¡Open it! ¡Este! 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 ¡Wow! ¡Vaya, guys! ¡Muana! ¡Es un Moana, carce de bien! ¡¿Quién es, mi amor?! ¡Uco! ¡¿Uco?! ¡No, Moana! ¡Es Moana! ¡No, Moana! ¡You're welcome! ¡Juli really wants to open this up! ¡Wow! ¡Juli, no, this one! ¡Abre este! Otro, otro Otro? Otro Otro Mira, este es her Esta She's going to love this Right? Ok, 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 what did she get in this present? He's got a heart opening the table What is that? What is that? That's a better one than an ordinary one She loves it She loves it You're welcome She said Maui It's Maui that she likes to call him your welcome Oh, Maui Woo Yes Woo Le encantó el micrófono Ok, next one Mi amor, next one Ok, let's put on this one too so it's going to be hard Oli, stop Let me see Mavi How did you open it so quickly? Ok, so let's see what the thing does I'm just helping her remove the trash because I put it away Woo Thank you Who is it, mi amor? Ok We're getting up today Mami, over Oh We're getting up today Let me see Wow Ok, now the next present Let me see 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 Oh my goodness There are two presents in it I mean three presents What is it, mi amor? Wow Wow Mommy, who's this? Baby Baby Look, Julie Baby Baby alive Look She's eating And she poop Oh, 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 oh Look at the bath She drinks She drinks He has some butter, and she Baby Oh my goodness ¿Quieres abrir ese, mi amor? ¿Quieres abrir el micrófono? ¿Te ayuda? ¿Le gustaron mucho los que tienen música? Mira, mira, este le gustó. ¿I want a home? Ok, so I'm going to open this one for you. There's nothing getting in my way. And if you knock, knock me over. He's just playing. It's a lot of stuff. Amigos, let Julie stop. They're abriéndome out of the instructions. ¿Te ayuda, tutus? Pull it up. Let me open it for you too. Go like this. Mami, ¿lo puedes abrir con un cuchillo? No, just go like this. One... No, don't. One hot... One hot... No, 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 no. No, 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 no. Oh, Mami, ¿qué te do? This one, the drop the diapers. No, wait. ¿Te ayuda? Dejenme que para que cantes con Mami, toma. Ahí está, toma. You could connect us with your iPad. You could put different kinds of songs. Mami, ¿qué? Tien! 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 Mami, open the door! Even though it's not exciting, but it's so cute! Right, Mami? Tree! Now open this one! Wait! Wow! ¡Guau! ¿Te gustaron tus regalos? ¡Sí! ¡Sí, mi amor! ¿Te gusta cantar? ¡No! ¡Ay, mi vida hermosa! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Here you go, papi! ¡Compra, papi! ¡No, you can have it! ¡No! ¡Ay, mi vida! ¿Quieres abrir a papi? ¿Pero qué tienes a Moana y a Pooh? ¡Aprende, papi! ¡Aprende, papi! ¿Aprende, papi? ¿Aprende, papi, papi? ¿Pero que tengo algunos cíceres? ¿Pero que tengo algunos cíceres? ¿Pero que tengo algunos cíceres? ¡Vamos a abrir a papi! Voy a intentar abrirla sin tijeras, espérate. ¡Papi! ¡Ya! ¡Papi! ¡We need that! ¡This thing just sticks on her hair! ¡Princess puppy! ¡It just sticks on her hair! ¡Incluidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Don't stop! ¡Don't stop! ¡Don't stop to beat! ¡I can't stop! ¡Can't stop the beat! ¡I won't stop! ¡Won't stop! ¡Won't stop the beat! ¡Yay! ¡Everybody! ¡Yay! ¡Hug time! ¿Qué? 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 No dijo... Es que cuando Julie se aprendió a hacer cosas, Julie le hizo así, mira... ¡Hey! Se pegó la puerta y... No te quedas en mi camino. Y esto le dijo... ¡I will get back up again! Así le dijo... Ok... Ok... Y si no te quedas en mi camino... ¡Get back up again! ¡Ay! Canta mi amor... ¡I will... Ok... Y si no te quedas en mi camino... ¡Ay! ¡Qué pa' que... ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja... ¿Dónde está Elsa? ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Wow! ¡Princess Puppy! Vamos a despedirnos, mi amor. Gracias, my beautiful friends. Yo creo que hasta hoy vamos a dejar aquí este video con esta carita tan preciosa. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, me encanta a Moana! ¡Ay, me encanta a Puppy! ¿Quién es? ¿Quién es? Enséñales a Moana. Enséñales. ¡Enséñales a Moana! ¡Papi, papi! No quiero decir bye. ¡Enséñales a Moana y a Papi! O le va a poner el vestido. Es que ella quiere ponerle el vestido de ella a la muñequita. Pues sí, my beautiful friends, gracias por habernos acompañado, por haber estado así ya con nosotros. Estamos súper cansados. Yo creo que ya es hora de dormirnos. Gracias por todo el apoyo que nos brindan. Me quedan como agruras. Le mandamos mil bendiciones. Es una bendición tenerlos en nuestra vida. Que sean parte de nuestros días. Que nos regalen esos minutos, ese tiempo, todos los días. Yo sé que es un sacrificio. Yo sé que pueden estar haciendo cosas mejores. Deciden regalarnos a nosotros y eso nos hace muy felices. Les mandamos un besote. Mil bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye! Diles bye. Bye! ¿No? Sí. ¿No le vas a decir bye a los amigos? Mi amor, ese vestido le queda muy grande. Ok, pues diles bye. Diles bye. Ok. Diles bye. Diles bye. Bye, baby. Papi, papi. También aquí. Oh, en la cama. Oh, ya la estás durmiendo. Ok. Diles good night. Papi. 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 Hombre, Julia anda en la otra órbita. Papi. Bien, dicen por ahí. Parece niño con juguete nuevo. Papi. 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 Papi.